¿Qué pasa con la presencia de los señores y señoras concejales? Siendo horas 21.19 minutos del día martes 7 de junio del año 2022 y existiendo quórum legal, se declara abierta la sesión ordinaria número 15-2022. A continuación, por secretaría, se da lectura al orden del día de la sesión ordinaria 15-2022. Orden del día, sesión ordinaria número 15-2022, martes 7 de junio del año 2022. Punto 1, diario de sesión ordinaria número 09-2022. Punto 2, expediente número 136-22. Proyecto de resolución referente, pedido de informe, presentación, balance cuatrimestral, autora, concejal Macarena Navarro, monobloque, radicalismo abierto. Punto 3, expediente número 137-22. Proyecto de resolución referente, intimación al cumplimiento, pedido de informe, sobre pauta publicitaria. Autores, concejales, Ana Ciglas Armiento, Valeria Mitalena Cubo y Luis Carlos Palma Navarro. Punto 4, expediente número 138-22. Proyecto de declaración referente, limpieza de los márgenes del río juramento. Autores, concejales, Valeria Mitalena Cubo, Luis Carlos Palma Navarro y Ana Ciglas Armiento. Bien, señores concejales, comenzaremos con el tratamiento del orden del día. Punto número 1, diario de sesión ordinaria número 9-2022. Tienen la palabra, señores concejales. Si nadie va a hacer uso de la palabra, voy a poner a consideración de la mesa la aprobación del diario. Quienes estén por la afirmativa, síganse a levantar la mano. Queda aprobado el diario por unanimidad. Pasemos al punto número 2, expediente número 136-2022. Proyecto de resolución, pedido de informe, presentación, balance cuatrimestral. Autora, concejal Macarena Navarro. Monobloque, radicalismo abierto. Por Secretaría, se da lectura. Visto la no presentación del balance cuatrimestral primero cuatrimestral año 2022, considerando que la Carta Orgánica Municipal establece en su artículo 42, atribuciones y deberes del Departamento Ejecutivo Municipal, en su quiso 4, publicar el balance cuatrimestral de Hacienda con el Estado de Ingresos y Egresos de la Municipalidad, elevando informe de la actividad, actividades de las secretarías 20 días después del cuatrimestre vencido. Que se sabe que no contamos con las cuentas generales de ejercicio de los periodos 2017, 2018, 2019 y 2020, rechazada por lo cual no conocemos en qué se gastó, cuáles fueron las prioridades y qué desvíos con respecto a presupuestos se detectaron. Que como antecedente se tiene la culminación en febrero del año 2021, un juicio político donde la principal causa de corrupción fue la falta de respuesta de los pedidos de informe de parte del DEM y un fallo emitido por la justicia donde se le dio 45 días al DEM para presentar la información requerida en el mismo, donde el fundamento principal es la vulneración al acceso a la información pública, que se trata de una importantísima atribución, como es sabido, las atribuciones son facultades de deberes, es decir, que cuando el Consejo Deliberante admite que el Ejecutivo no remita las condiciones de cuenta, más desde punto de vista financiero, en tiempo y forma, no solo no está ejerciendo sus facultades, está incumpliendo su deber. Que el hecho de que el Poder Ejecutivo adeude este Consejo Deliberante, la remisión de las últimas cuentas generales y balances cuatrimestrales, no solo es una falta de respeto para las atribuciones de los consejos y un incumplimiento de sus deberes constitucionales. Es además un importante factor de distorsión de las tareas que no corresponden como encargado del control político de la gestión, que es responsabilidad de los funcionarios la rendición de cuentas. Los actos de gobierno deben ser información pública de obligatoria producción por parte del Poder Ejecutivo y que, por tanto, la omisión de reproducirla es violación del derecho humano y de acceso a la información pública. En los artículos 23 y 24 de la Carta Orgánica Municipal prevé la solicitud de informes de todos como atribuciones y deberes inherentes a la función del concejal y además este hecho mejora la calidad de gestión del intendente municipal. Que como concejales tenemos la obligación de respetar nuestro rol, por ello el Consejo Deliberante del municipio de Joaquín González resuelve. Artículo primero, solicitar al DEM que en el plazo de 5 días hábiles presente el balance cuatrimestral de Hacienda del primer cuatrimestre año 2022 con el estado de ingresos y egresos a la municipalidad, elevando informe de las actividades de las secretarías. Artículo 2, comuníquese, publiquese y activese. Muchas gracias, señorita. Tiene la palabra, señores concejales. Tiene la palabra, presidente. Tiene la palabra el concejal Navarro. Bueno, primeramente, buenas noches a todos los presentes, a los medios de comunicación, a mi personal administrativo y a los demás ediles. Antes de empezar con el proyecto, quiero saludar a la presidenta, por el día de periodismo, y a todos los periodistas de Joaquín González que hacen periodismo serio, que hacen periodismo objetivo, que informan contando la realidad que nos pasa a todos los gonzaleños y que Dios les siga dando esa fortaleza y fuerza porque son los verdaderos comunicadores sociales que tiene nuestra sociedad. Con respecto al proyecto en sí, presidente, nosotros cuando decidimos aprobar el presupuesto en las diferentes reuniones que tuvimos de Comisión de Hacienda con los demás concejales, dijimos que nuestro foco iba a estar puesto en lo que eran las rendiciones de cuenta y principalmente en lo que eran los balances cuatrimestrales porque ahí se podía hacer un seguimiento detallado de lo que iba pasando con respecto a lo que era el presupuesto. El presupuesto se aprobó recién, hace muy poco, entonces la verdad es importantísimo que nosotros conozcamos con respecto a lo que fue el presupuesto que se proyectó en 2022, qué se va ejecutando de eso, qué partidas presupuestarias se van utilizando, qué recursos van ingresando a las arcas municipales, cuáles son las posibilidades de ese presupuesto, porque el balance cuatrimestral de Hacienda que está regulado a su vez por la Carta Orgánica y a su vez se ha establecido también cómo debe presentarse con un dictamen de parte de la Auditoría General de la Provincia, que eso está dentro de lo que fue el paso del amparo que ha sido favorable a este Consejo, determina cómo se tienen que hacer las rendiciones de cuenta. Y lo importante de este balance cuatrimestral es que no solamente se demuestra un estado de ingresos y egresos, sino que también se debe elevar un informe de todas las actividades de las diferentes secretarías. Entonces eso nos permitiría conocer a nosotros más con estos cambios que hubo en el Gabinete Municipal, qué es lo que se ha logrado con las diferentes secretarías y qué es lo que se ha derogado en las diferentes secretarías. Eso era lo que me pareció importante destacar, que nosotros vamos a hacer hincapié en el control, en este control detallado y bueno prácticamente no es semestral como presentaban las cuentas, las transmisiones de cuentas, la Carta Orgánica establece que se debe hacer cuatrimestralmente y adicionalmente nosotros como concejales tenemos este control de control más que cualquier otro consejo porque nosotros acá no tenemos un organismo de control de cuentas. Entonces al no haber un organismo de control de cuentas quien debe ejercer este control político y financiero es el Consejo Liberal. Por eso es que les pido a los demás mediles que acompañen este pedido, porque este pedido en realidad es simplemente hacer conocer qué recursos se erogaron del municipio y realmente cómo vienen trabajando las diferentes secretarías. Nada más Presidente. Gracias Consejana Barro. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Bueno, la verdad es reiterativo casi estar haciendo hincapié en la falta de presentación de informes, pero la realidad es la realidad que tenemos porque muchas veces dicen vuelven a decir lo mismo, vuelven y bueno, sí, hasta que no presenten, vamos a volver a decir 100.000 veces lo mismo. Aparte no nos olvidemos que un presupuesto presentado de forma extemporánea, tarde, porque siempre se agarran de alguna excusa, porque las leyes están para pasarle por encima y brillar como se le da la gana, porque en realidad convengamos de que los presupuestos tendrían que estar presentados antes de 15 años, o sea tendrían que estar presentados en diciembre y se lo ha presentado con la excusa de que en provincia no se había aprobado, con que nación no se había aprobado, acá se lo ha presentado ya prácticamente en el mes de mayo, casi llegando a junio. Y no ha habido apuro para verlo al presupuesto, no hay apuro para mover absolutamente nada y uno lo que se pregunta es, ojo, está presupuestado desde enero, ¿qué piensan hacer con la plata que supuestamente no se está entregando ahora y va a quedar en ese presupuesto? ¿Qué van a hacer con esos ítems? ¿A qué bolsillo? Yo, discúlpenme, pero yo siempre pienso, ¿a qué bolsillo va a ir a parar? Siempre que hay un dinero que es extra, porque si no lo empezamos a aplicar en el mes de enero y lo estamos a lo mejor trabajando con el año pasado, las cosas del año pasado no están a lo mismo precio que ahora. Entonces, hay cosas que efectivamente le va a faltar la plata y hay otras cosas que le van a sobrar la plata. En el caso de los nombramientos dentro de la municipalidad, por ejemplo, desde el año pasado, o desde no sé hace cuánto tiempo que funciona dentro del organigrama municipal, por ejemplo, la Secretaría de Obras Públicas, recién ahora se ha nombrado un Secretario de Obras Públicas. ¿Y qué pasaba con la plata mientras no estaba la Secretaría de Obras Públicas? ¿Dónde iba a parar ese sueldo? Son preguntas lógicas. No sé si por ahí puede causar gracia lo que digo, pero es una realidad, ¿no? Pero porque realmente molesta y mucho cuando uno tiene que hablar de estos temas, porque generalmente se presta para que aquellos malintencionados hablen como que el Consejo Deliberante solamente le interesa el dinero del bolsillo del concejal. Y no, nos interesa el manejo de los dineros públicos de Joaquín B. González, por sobre todas las cosas. Entonces yo creo que hay que tomar con seriedad, hay que rendir cuentas. La plata no es de ellos, la plata es del pueblo. Entonces, por lo tanto, tienen que rendir cuentas ante nosotros, que somos los representantes del pueblo. Tienen que entender una buena vez que el Consejo Deliberante es otro poder del Estado y como tal se lo debe respetar. Yo creo que así debe ser. Porque si no, como digo, nos pasan por encima, y no es que nos pasan por encima nosotros, pasan por encima del pueblo. Y esto no es ser, no nos manejamos porque es un regimiento esto. No, no manejamos porque yo creo que esto se tiene que hacer de este modo. Hacer cumplir la ley no significa estar en un Estado dictatorial. Cumplir la ley es vivir en un Estado democrático organizado. O sea, la ley está para cumplir, no para que te de adorno. Más aún aquellos que somos hacedores de leyes. Y en el caso nuestro somos hacedores de leyes municipales, porque las ordenanzas son leyes municipales. Entonces las leyes están para cumplir, señores. Acá tienen que presentar en forma cuatrimestral, pues rindan las cuentas en forma cuatrimestral. Acá ya no hay excusa. Ahora ya han habido cambios. A pesar de que Juan Domingo Aguirre es un intendente ausente, porque está totalmente desaparecido, a partir de los últimos cambios, ha delegado su función, porque para mí el intendente ha delegado la función en otra persona. Hoy tenemos otro intendente. Y obviamente, nosotros no le podemos ir a pedir al secretario de gobierno que rinda cuentas, pero sí le tenemos que pedir a ese Aguirre desaparecido que aparezca de una buena vez y empiece a rendir las cuentas como corresponde. Y obviamente al presupuesto se le ofrece a cumplir, porque acá no se lo ha aprobado porque buscábamos una roja para cobrar más. No, acá se lo ha aprobado porque correspondía que se apruebe un presupuesto como tiene que ser corregido y de la forma en que debía ir un presupuesto. Por eso se ha demorado lo que se tenía que demorar. Y obviamente ellos lo presentaron en forma extemporánea, por eso salió tarde. Yo quiero dar estas explicaciones también, porque por ahí los concejales, para los concejales es obvio, porque ellos están dentro del Consejo del Grande y saben lo que pasa. Pero la sociedad en su conjunto por ahí desconoce lo vericueto de las cosas que pasan aquí en el Consejo. Y siempre hay algún avivado que quiere vender las cosas de otro modo. Entonces lo importante es que la gente conozca la realidad de las cosas y no como quieren vender, los vende humo de siempre. Muchas gracias señores concejales por la atención dispensada. Y si efectivamente nadie más va a hacer uso de la palabra, pongo a consideración de la mesa el proyecto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Queda aprobado el proyecto por mayoría simple. Vamos al punto número 3. Expediente. Proyecto de resolución, intimación al cumplimiento del pedido de informe sobre pauta publicitaria. Autores, concejales Ana Silvia Sarmiento, Valeria Magdalena Jugo y Luis Carlos Palma Navarro. Por Secretaría se da la lectura. Visto la falta de respuesta del Ejecutivo Municipal a los solicitados por este cuerpo de libertinos, se le informe los gastos del municipio en pautas publicitarias. Considerando que se le inició un plazo de respuesta al pedido de informe sobre pautas publicitarias del municipio Joaquín de González con los medios locales. Que es de suma necesidad, con fin de transparentar los actos del gobierno, se informe sobre la producción, el contenido, gastos, contrataciones y distribución de la publicidad oficial del municipio. Indicando que medios de comunicación se encuentran contratados y los montos que reciben son los mismos. El artículo 24, inciso 25, 26 del Reglamento del Funcionamiento Interno del Consejo Deliberante establece que entre los niveles y atribuciones del Consejo Deliberante es pedir informe de todo el Departamento Ejecutivo Municipal, debiendo contestar los pedidos en el término que fija el cuerpo. En virtud de lo ante expuesto, el Consejo Deliberante del municipio Joaquín de González resuelve. Artículo 1º. Intimar al municipio Joaquín de González a dar cumplimiento al pedido de informe sobre pautas publicitarias solicitadas por este cuerpo deliberativo en el plazo de cinco días hábiles. Artículo 2º. Cursar nota en la presente al Departamento Ejecutivo Municipal para su toma de razón. Artículo 3º. Notificaciones, publiques señales. Bueno, este proyecto que es de autoría de nuestro bloque, primero vamos a hacer una corrección. Debe ser que por tanta demora que hay, nos ha jugado una mala pasada del inconsciente, en vez de poner pauta publicitaria, después de pausa publicitaria. Claro, pausa, porque la verdad que pausado viene hace un montón de tiempo el hecho de que no presentan la documentación acá en tiempo y forma. Entonces, ahí vamos a hacer una corrección, señor secretario, y es pauta publicitaria, no pausa publicitaria. A partir de ello, ¿por qué hacemos esta intimación? Porque cuando se ha presentado a la justicia, la gente de la municipalidad ha decidido que hay que pedir el informe y después hay que intimarlo. O sea que primero se pide el informe y después tiene que venir la intimación, porque ellos no entienden solamente con el pedido de informe, sino que hay que presionarlo. Entonces, ahora viene la presión. Ya hemos hecho pedidos, ahora viene la presión a que se presente en el tiempo que se tiene que presentar. Hoy es el día del periodista. Obviamente quiero felicitar a todos los que trabajan y hacen prensa seria. Y también, obviamente, queremos conocer cómo se distribuye la pauta publicitaria, si es equitativa o no a la hora de la distribución, o solo son unos pocos que se benefician y los demás la ven pasar. Porque así muchas veces se hablan, ¿no? De que se la ven pasar. Entonces, efectivamente queremos saber cómo se distribuye la pauta publicitaria en Joaquín de González. No hay por qué esconder, creo que se paga con el dinero del pueblo, por lo tanto el pueblo tiene que saber cómo se distribuye ese dinero, si no se lo está usando simplemente para que se difame al adversario político, si se lo usa efectivamente para trabajar en pro de hacer conocer el trabajo que se hace dentro del municipio. Porque en caso contrario estarían utilizando la plata que es de todos para hacerse propaganda política. Y no es así. La pauta publicitaria se tiene que pagar para hacer conocer realmente cómo corresponde lo que se trabaja dentro de la municipalidad, los actos de gobierno que hay. Más aún sabiendo que nosotros no tenemos un boletín oficial que ha salido inclusive del Consejo Deliberante, pero está guardado en algún cajón olvidado en el municipio. Por lo tanto, esta intimación lleva a eso, a que se informe. Nosotros queremos conocer. No puede decir el nuevo secretario hace poco tiempo ha asumido que él desconoce esto. Él sabe perfectamente porque acá se le ha entregado una carpeta con todos los pedidos de informes que vienen debiéndose desde el Ejecutivo desde el 2020. Porque nosotros los que estamos ya desde el 2020 no hemos perdido la memoria y obviamente seguimos queriendo que nos informen. Yo siempre digo, el pueblo quiere saber de qué se trata desde el 25 de mayo de 1810. Estamos en junio del 2022 y seguimos esperando saber de qué se trata porque la verdad es que no sabemos de qué se trata. Ni en la pauta publicitaria, ni en los dineros públicos y esto se convierte en una monarquía o en un estado feudal donde los poderes legislativos están borrados, los órganos de control desaparecidos. Y esto no puede ser así. Nadie es dueño del dinero de Joaquín Begozán. Aquí el dinero es del pueblo de Joaquín Begozán. Y en representación es que queremos saber cómo lo utilizan para que ningún pivo vaya a recibir pauta publicitaria de más para hacer propagandismo político y para atacar al adversario. Muchas gracias, señores concejales. Tiene la palabra quien quiera hacer uso de la pinta. Buenas noches a todos los presentes, concejales, medios de comunicación, personal administrativo. Bueno, primero que nada, para acompañar, señora Presidenta, este pedido de informe de esta resolución, que es muy importante, ya lo habíamos tratado al tema aquí, sobre el cumplimiento, sobre la pauta publicitaria. Y había hablado de que, bueno, recuerdo que en el siglo XV nace lo que es casualmente la etimología de la palabra periodismo, porque causalmente hoy es día letal, empieza con la escritura y con la lectura, y hoy es día de los periodistas. Así que, felicitar a todos los que hacen un periodismo responsable, no así a los que no tienen ética profesional a la hora de trabajar, por más que no sean recibidos de licenciado en comunicación, ya que la RAE dice que con el solo hecho de ejercer la comunicación social, ya son periodistas, o sea que saludo fuertemente a todos los locutores radiales, a las personas que trabajan a través de los nuevos medios tecnológicos masivos que hay. Y no así, por supuesto, a quienes han atentado básicamente hasta en contra de la democracia, muchas veces, son una pistola en la cabeza de la democracia, esa es la frase para algunos que se hacen llamar periodistas, no voy a dar entidad a nadie, cada uno sabrá y se pone un al poncho, porque desinforman, deben de informar. Y tal cual, llevándolo a elevación, a este pedido de informe de la pauta publicitaria, en lo que respecta a mi persona subjetivamente, yo no estoy de acuerdo en que no se dé una pauta publicitaria, porque me parece que no es lo más justo dar una pauta publicitaria a los medios que se encargan realmente de hacer su trabajo, pero, pero, tiene que ser equitativa, porque no es justo que se reparta la pauta publicitaria a X medios, el 90% o quizás el 100%, no estoy muy bien informado, al respecto, casualmente, porque no tenemos respuesta a esto, pero sí, obviamente, me llama poderosamente la atención de que hay medios que le dedican una hora, una hora y media a pegarle al Consejo Liberante, a hablar de la vida personal de la Presidenta del Consejo, cuando traen los diferentes eliles, traen proyectos que realmente son de jerarquía y son proyectos que son beneficiosos para la gente, también van en contra, entonces, pero realmente, ¿cuánto dinero estamos gastando en esto? En desinformar a la gente, porque aclaro, la pauta publicitaria me parece perfecta, si son 200.000, 300.000, no sé el número, estoy dando un ejemplo, y bueno, 40.000, 30.000 para cada medio, 20.000, 10.000, perfectamente para que reproduzcan los actos de gobierno de lo que hace el municipio de J.B. González, de lo que hace el Intendente a ganar una elección y está en todo su derecho de hacerlo. Quiero recordar también, no tengo bien en claro, pero ya voy a pedir en Secretaría, ¿cuántos son los pedidos de informes que se vienen presentando desde que asumió un nuevo Secretario de Gobierno? Porque también me llama la atención esto, que se ve merodear en las calles de Hipólito y Rigorio, en la Avenida General Güemes, más bien en la municipalidad, muchísimos asesores, consultores, que también han dicho que se llaman, que trabajan junto al Secretario de Gobierno, y también el Secretario de Gobierno se comprometió aquí a trabajar mancomunadamente con todos nosotros y a responder todos los pedidos de informe. Creo que ha pasado un mes, si no recuerdo mal, desde que asumió el Secretario de Gobierno, y no tengo bien en claro, porque por lo menos más de cinco pedidos de informe ya hay en el Consejo Deliberante y obran, por supuesto, en el poder del Ejecutivo, y aún no han sido respondidos, no han sido respondidos, y tampoco son pedidos de informe que les van a llevar día entero para hacerlo. Esto es simple, los muchachos este, casualmente que tenemos ahora en nuestro poder, es informar quiénes reciben el voto de la pauta publicitaria. Perdón. Sí, básicamente, ¿quiénes son? Sería bueno también agregar el monto, señor presidente, a dar cumplimiento al pedido de informe sobre los factos publicitarios. No recuerdo bien si decía así en el primer, antes de la intimación, el monto de cuándo recibe cada medio, así sea un medio radial, un medio de comunicación visual, un medio tecnológico, como son las redes sociales, Facebook, Instagram, etc., pues sabemos que también a través de estos diferentes medios se reproducen muchísima información. Algunos responsables, otros no, algunos sin ética, otros no, por moral, pero se la reproduce. hemos visto fuertemente también que en muchos medios se ha desmembrado el nivel de información hacia la sociedad, más de los actos del Consejo Deliberante. Sin ir más lejos, el otro día hicimos una conferencia de prensa donde fueron llamados yo creo que todos los medios, por no decir la mayoría de ellos y solamente ha venido uno, uno o dos, ¿recuerda? Uno o dos de los más de 10, 15 medios que hay en Puerto de González, cuando antes recuerdo que se había venido todo. Entonces, como que empieza a llamar la atención esto, empieza a llamar fuertemente la atención esto de los medios, porque estamos tratando temas inerentes a la sociedad, no estamos tratando temas personales del Consejo de Navarro, del Consejo de Palma, estamos tratando temas que necesita saber la sociedad del pueblo de J.B. González. Así que yo llamo a la reflexión, tengo que hacer un mejor para lo hago, pero llamo a la reflexión de todos los que ejercen el periodismo y por supuesto, como siempre, llamar a la reflexión al ejecutivo, que conteste los pedidos de informe, que como lo dije en un principio, tienen actualmente, no voy a hablar de la cantidad de empleados que tiene el municipio, pero sí, del nuevo secretario de gobierno que aparentemente venía a ser la panacea, venía a ser la cura de todos los males y aún no contesta nada con 10 asesores a su lado. Entonces, estamos esperando que se responda esto, porque reunión, 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 no vamos a solucionar absolutamente nada. Así que yo, por supuesto, apoyar este pedido de informe, señora Presidenta, me parece que la transparencia, palabras que dicen que usted usa mucho, y es de, por supuesto, es de importancia y es para lo que no han elegido el pueblo, porque los nueve caballeros y damas que están aquí sentados, los han elegido, el pueblo están con el voto del pueblo, no es que nadie nos encuentre aquí a punta de dedo, nos han puesto para esto, para el control del ejercicio de los actos de gobierno del Ejecutivo, que es uno de los principales roles que tenemos entre tanto. Por supuesto, felicitarla, a usted y a sus compañeros por este pedido de informe que es realmente muy, pero muy bueno para la sociedad, señor Presidenta. Nada más, muchas gracias. Gracias, consejal Pérez. Bueno, si nadie más va a hacer uso de la palabra, voy a poner a consideración primero el proyecto en su conjunto y después la particularidad de hacerle un agregado al proyecto. Señora Presidenta, en el proyecto anterior se figura el monto que le venían de presentar. Bueno, entonces no agregamos nada. Bueno, señores concejales, voy a poner a consideración de la mesa el proyecto, quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Queda aprobado por mayoría absoluta. Vamos a pasar al punto número 4, expediente número 138 barra 2022, proyecto de declaración y pieza de los márgenes del río juramento, autores concejal Valeria Magdalena Jugo, Luis Carlos Palma Navarro y Ana Silvia Sarmiento. Por secretaría, se da la lectura. Visto la gran concurrencia en la época de primavera y verano en el río juramento, considerando que el río juramento es uno de los principales interactivos en la primavera y el verano de nuestros habitantes. Ya muchos lo utilizan como un lugar para pasar las tardes de recreación y un método para poder sobrellevar los altos valores en nuestra zona. Que como actividad deportiva, la pesca es una de las principales practicadas en el río juramento que atrae pescadores no solo locales sino de todo el mundo por lo que este recurso se lo podría explotar para atraer al turismo a nuestra localidad como así también al trabajo de nuestros ciudadanos colocando puestos de venta. Que con la limpieza de lugares estratégicos los márgenes del río juramento nos ayudará también a evitar que se produzcan hechos de inseguridad, evitar picaduras de serpientes o insectos. Que en este trabajo de limpieza se los podría realizar en estas épocas del año que la concurrencia no es tan constante que solo los pescadores se hacen presente y no en forma masiva como lo es en primavera y el verano. Que en virtud de lo antes expuesto el Consejo Deliberante del municipio Joaquín González declara Artículo primero vería con agrado se realizan limpiezas y acondicionamientos en los márgenes del río juramento en los accesos por la Laguna Blanca y Barrio Mistón. Artículo segundo ocurre en nota la presencia del Ejecutivo Municipal y la Secretaría correspondiente para su toma de razón. Artículo tercero comuniquese y publiquese y acudirse. Señor el concejal tiene la palabra. Tiene la palabra el concejal Palma. Buenas noches María Vega saludos ¿qué tal? Quería dar felicitaciones a los periodistas por su día y vamos a arrancar por el proyecto que es más que todo un poco idea mía del tema del recurso hídrico tan importante que tenemos en el departamento de AMA como es el río juramento y lamentablemente tan mal aprovechado por todos los pueblos que cursa su longitud es realmente un potencial extraordinario que tiene el río juramento y ya que como dice el proyecto ahí atrae a gente de todo el mundo a hacer expulsiones de pesca pero creo que no solamente se basa en la pesca sino también en la parte de lo que sería el recurso turístico de la implantación de una costanera en Joaquín B. González de aproximadamente por lo menos dos kilómetros y medio de costa obviamente manteniendo la higiene como corresponde y así se ocuparía prácticamente todo el año ya que se podrían hacer locales comerciales bufés realmente damos vida a eso creo que tenemos un edén que no es explotado en Joaquín B. González y creo que también podría pasar la pirulachada le podría pasar a la hora o sea si podrían ver un poquito más allá de su narice realmente el potencial económico que tiene el río Curamento para el departamento de Alta es tremendo porque no solamente se basa en pesca y en turismo local sino que se da vida a los hoteles da vida a los comercios o sea aumentaría el flujo económico del capital extranjero sea en dólares o sea en pesos se movería otra cosa otra fuente laboral mucho más trabajo digno no habría tantos plan todo esto es lo que conlleva a que tratemos de realmente como pueblo como ciudad o por lo menos un poco más evolucionado tratar de armar un proyecto en conjunto para que este río tan importante porque es uno de los más importantes que aquí se curó la bandera en el triunfamento ojalá sea explotado como corresponde y que este municipio en el tiempo que le queda pueda realmente ejecutar alguna obra en cual beneficie al pueblo y a la vez darle algo más turístico y que sea más pintoresco para la ciudad yo creo que es algo provechoso que se puede llegar a dar y que va a ser beneficio para todos y bueno la verdad que no tengo nada más que decir señor presidente muchas gracias concejal palma pido la palabra presidente tiene la palabra el concejal la base bueno primeramente para acompañar plenamente el proyecto justamente en este consejo se ha tratado un proyecto de resolución que buscaba la limpieza del circuito de los baicos de nuestra ciudad que bueno recorre todo este este trayecto que también ustedes colocan acá ustedes lo hicieron más general por si me parece perfecto pero uno va va a cualquier horario va a cualquier día y hay un montón de gente y muchas veces el tema de la basura y se lo ha visto este fin de semana con las publicaciones masivas que hubo de los vecinos y ahora la problemática en cualquier me González yo no sé cuándo van a asumir que realmente es un problema y van a empezar a trabajar con algo serio con respecto a esto tienen que empezar a trabajar con un estudio de impacto ambiental en el verdadero tienen que empezar a trabajar con una política de los residuos sólidos urbanos tienen que empezar a trabajar con una política de reciclaje el día del medio ambiente se ha visto que en varios municipios los niños curaban lealtad al medio ambiente y se dio diferentes actividades en diferentes municipios donde no solamente se hizo una cura vana sino se hizo realmente que los chicos hagan una actividad que los comprometa y que los hagan ver que es importante preservar el ambiente de su ciudad sano acá desconozco si se hizo alguna actividad con niños la verdad pero no se lo vio y justamente como necesitamos que sea una política estatal en todas las plazas donde uno va hay micro basurales en la plaza Roberto Romero yo puedo certificar que todos los días paso es micro basural realizado o sea la gente por ahí levanta si es verdad que es una mera culpa que hay que hacer como ciudadano también plantearnos pero hay que aplicar una política severa ¿cómo cambia la mentalidad de la gente? ¿cómo se cambia una actitud de la gente con una pena? es así tiene que haber una sanción acá y si es pecuniaria y onerosa cambiás el comportamiento de la gente vos tenés los recursos porque tenés los recursos tenés cámaras de seguridad tenés gente en la municipalidad tenés recursos humanos tenés las cámaras para visualizar hay que implementar un castigo con respecto a esto y así empezar a ver cómo cambiamos el comportamiento y la gente también tiene que tomar dimensión de lo que se está haciendo en la ciudad porque la verdad es que no puede ser que uno vaya a un evento y al otro día gente que va por ejemplo una tarde a pasarla bien con su familia a la plaza tiene que estar en medio de un chiquero es algo que es inaceptable uno va el domingo al río a mí yo lo cuento porque yo voy ando en bici los domingos voy y qué pasa está lleno de todas las cajas de vino todo lo que tomó la gente o consumió a la gente a la madrugada o la noche anterior entonces la verdad que es en uno el único atracción turística que nosotros tenemos Joaquín B. González por menos que lo conozca la verdad es una pena cómo está hoy el camping si así como para hostigar a la gente que hace su trabajo e hiciera realmente el trabajo que a ellos les corresponde hacer este pueblo sería una maravilla porque este pueblo tiene muchos recursos la gente tiene que saber eso es una ciudad que puja sola tiene mucho potencial tenemos mucha riqueza acá y es un municipio que recibe mucha hija mucha plata acá se está yendo para otro lado acá no se está ocupando de lo que se tiene que ocupar pero eso tienen que saber y no sé cómo podemos hacerle entender a la parte estatal que es una problemática seria la basura no sé cómo podemos hacer para que empiecen a trabajar digamos con unas políticas realmente que cambien nuestro ambiente no podemos ya no podemos vivir más así así que yo es para acompañar plenamente el proyecto y para nuevamente hacer una solicitud vía este medio que quede también en el diario de sesión de que necesitamos que primen agenda el tema ambiental porque no no lo pide este consejo el liberante lo pide la gente y es evidente cuando pasa alguna situación como la gente comparte y también decir al concejal que yo hice uso del recurso que usted me recomendó con respecto a lo que es número de obras públicas tres veces lo utilicé al número por whatsapp tres vistos tengo tres clavados de vistos y lo hice en horario laboral lunes jueves y viernes horario laboral o sea uno el jueves a las 7 de la mañana yo me imagino que ya está y si no me contestan ahí contestan por lo menos dentro de lo que es tu jornada pero no funciona y es verdad lo que pone la gente en la red no funciona porque yo tengo acá los mensajes y quieren que vean de la esclavada del lujo reitero pedido reitero pedido reitero pedido y no me han contestado y en horario laboral no fue domingo no fue sábado no fue nada fue durante la semana entonces eso estamos esos son los cambios que se están viendo en el municipio así que yo era solamente para aportar eso y para decirle que ojalá yo también espero alguna vez que entre un gobierno que realmente se dé cuenta el potencial que tiene yo juramento y lo que se podría ayudar a trabajar así que nada más señor presidente gracias consejera nada más tiene la palabra señora presidenta tiene la palabra consejera Carmona sí buena noche a los presentes a los medios que nos están acompañando felicitarlo en el día de la entrevista a ustedes señora presidenta y a todos sus pares y bueno más que nada acompañarlo a este proyecto la verdad que sería muy lindo que se pueda trabajar en el yo juramento y más lindo sería que trabajen acá en Joaquín de González el día domingo 5 fue el día del medio ambiente donde nosotros estuvimos trabajando en el barrio Libertador en un micro basural que casualidad en un micro basural en un barrio de Joaquín de González vamos a celebrar que por lo menos no había tanto como en aquel momento que presentamos el proyecto para para las plazas de ese barrio pero bueno agradecer a los vecinos que se comprometieron en mantener y denunciar a aquellos que vayan a alojar basura y también hacerme eco de lo que dice la concejal bueno yo no mandé mensaje a Obras Públicas pero sí los vecinos manifestaron que en algún momento contestaron al famoso número ese que brindan de Obras Públicas y en otros momentos ya directamente no contestan entonces seguimos prácticamente la misma sería bueno que se ocupen de cosas que realmente necesita la gente y no salgan a mentir como ha hecho el secretario nuevo inflamante que vino a salvar Joaquín de González donde le miente a la gente que el próximo si es que existe un cambio de gobierno van a correr a la gente eso es puras mentiras así que bueno que se ocupen directamente del tema de limpieza de Joaquín de González de Río que vamos a acompañar esto y felicitarlo a los concejales que presentaron nada más sea Presidenta yo creo que en realidad es un problema social o sea no es la culpa entera del municipio no es la culpa entera de la gente lamentablemente González tiene ese drama nosotros vamos a otro lado y somos cúrculos la basurita está chico de basura el papel de esta calle pero lamentablemente en González cuando estamos en el pueblo como es para decir que es nuestra casa somos bellos tirados en el otro rincón en el otro rincón y así hacemos mucho y eso es lo que pasa en Joaquín de González la gente tira la basura sabe que ahora tiene que tirar otra el municipio cuando se arman esos pequeños basura tampoco aparece yo tuve un problema si el consejo del sitio usted lo sabe que me comenté que sacaron un árbol de mi casa de la de la le pidieron permiso se solicitaron todos se pagaron se pagó para la extracción porque tenía que plantar otra planta bueno se llamó para que saquen el árbol de la tierra van a aparecer que ando yo sacando o sea creo que esto es más un problema digamos de educación que tiene que empezar por la escuela en los chicos tiene que empezar la familia y la municipalidad tiene que implementar planes para concientización y multas como dice el concejal Navarro a la gente que siga tirando la basura a ver que es limpio porque el potencial que tiene González a nivel turístico yo no sé por qué no lo ven digamos yo tal vez soy impresiólogo soy un reciente concejal pues me cuesta expresarme porque me cuesta alargarme digamos lo que yo no puedo expresar no me sale porque me un poco nervioso pero en este ruedo en este ámbito en lo que es la parte económica a mí me gusta y si a mí me dieran tres años el pueblo y no como internet porque yo sé que no estoy capacitado ni hoy ni de acá cinco años creo que uno tiene que aprender mucho para llegar a ser algo importante porque vos sos el representante de la gente pero si a mí me dieran cuatro años yo esto porque como me tría en la vega con la cantidad de plata que entro pero claro como lo único que saben hacer es ver cómo voy a agarrar pases a pared que va a salir mil pesos porque yo lo facturo a tres mil quinientos o a ver si queda dos quinientos así pasa pero no pasa acá en González solamente pasa en todo todo el país porque el problema es de los argentinos que tenemos mala maña siempre estamos en busca queremos sacar tajadas de más queremos buscar que salgan mejor beneficiados ese es el problema de los argentinos o sea es global y si no cambiamos desde el seno desde el problema desde el seno y por eso estamos contando ya prácticamente después vamos a ser como dice como se como Venezuela vamos a terminar yo no sé donde vamos a terminar pero si seguimos así seguramente no vamos a terminar bien sería bueno que el próximo grupo que entre al gobierno si es este que está y vuelve a ganar me parece bien pero que haga las cosas si el concejal Carmona que ya se está lanzando para el presidente o su compañero de trabajo me parece bien ojalá que realmente entre gente al municipio que cambia Gonzalo no importa quien entre mientras que este pueblo cambie que sea ejemplo porque en el noroeste argentino ya está catalogado como la zona más corrupta sea política y sea de edad que sea ya está catalogado y vos vas a Córdoba y dices che ¿por qué eso está corrupto en el noroeste? pasa en todo lado donde pisa nosotros los norteños somos los más corruptos y no están dejados porque lo único que saben hacer es que el vivir de la teta del Estado toda la vida no hacen carajo por el pueblo y seguir viviendo de arriba hasta que tengan 75, 80 años y jubilarse como diputado como senador y hasta que se muere ¿entendés? no dejan de vivir del Estado que se pongan un poquito a la mano la obra y conviertan en este pueblo que realmente puede ser ejemplo a nivel nacional del turismo del laburo de producción agraria de producción granaria de todo ¿me entiendes? o sea creo que el potencial que tiene Jorge Imer González como dice el consejero Navarro es amplio no tiene no tiene fin el potencial porque acá se produce de todo y hay de todo es lo único que quería decir señora presidenta muchas gracias gracias tiene la palabra la consejera Cajara gracias presidenta bueno buenas noches a todos los debiles a todos los presentes medio de comunicación y felicitarlos ¿no? a todos los los comunicadores en su día la verdad que sí ¿no? para arrancar con respecto a lo que decía la consejera Navarro yo le facilité el número pero realmente lamento ¿no? por supuesto que lamento que no se le haya respondido yo no me voy a ser responsable porque ese es su trabajo mi trabajo está acá en el consejo de liberante pero sí lamento que no se esté respondiendo al número que han puesto en las redes y por supuesto que voy a apoyar el proyecto este me parece un proyecto muy lindo que es verdad con esto podríamos levantar bastante el tema de la economía ¿no? porque hay muchos comerciantes sin ir más lejos en el río yo una vez que fui con la familia había gente vendiendo panchos y la verdad que se vendió un montón entonces me parece que está bueno que la gente vaya y venda cosas porque es muy concurrido el río no solo por gente de acá sino de todo el mundo que hace pesca deportiva y demás se lo ha visto en distintas revistas porque tengo un amigo en Salta que trae gente de otros países a hacer pesca deportiva ¿no? la verdad que sí que era solo para contestar porque la concejal Navajo me había nombrado y bueno por supuesto que voy a apoyar en el proyecto Presidenta gracias gracias consejal tiene la palabra la concejal primero antes que nada buenas noches a los presidentes y en realidad bueno escuchando a todos lo que dices hablar sobre el tema este es un proyecto que vino a traer a la mesa el tema de la basura algo que veníamos trabajando en el consejo anterior algo a mente lo que tiene que ver con la erradicación de los microbasurales me vienen a la mente todos los proyectos que se han presentado justamente para limpieza de espacios la erradicación posible creación de basural de la vía porque el microbasural es el inicio y luego ya es un basural en medio de la vía pública hace aproximadamente diez días en lo que es el predio donde estaban bomberos un grupo de niños conjuntamente con los bomberos y los vecinos y los alrededores habían querido realizar una canchita en lo que pertenece al predio de bomberos y la verdad es que se hicieron algunos pedidos formales para que pasen a ayudar porque en realidad la basura hay microbasuras de brazos dentro de los bomberos que son vecinos de la zona y se necesitaban máquinas bueno el pedido no fue escuchado en su momento entonces ¿qué hicieron los vecinos? se juntaron cuando yo los acompañé se juntaron con los niños porque ellos querían la canchita y insistían en la canchita se realizó la limpieza y ha quedado una cancha hermosa lo bueno de esto que esta acción porque yo busqué luz se alumbró la canchita se la alumbró como corresponde todas las noches alrededor de 20 niños van a jugar todas las noches con el cuidado de los que están en la guardia en los bomberos es un lindo grupo de niños más están en la guardia y esto hizo este movimiento que hicieron los vecinos porque crecieron ellos uno simplemente acompañó y ayudó se logró que se limpiera alrededor pero se dijo anda atrás de los bomberos tragan los basuros y vos vas a ver estaba en la cancha y veía que venía un vecino caminando y hacía así la bolsa y la tiraba se volviera en plena turprún del día impresionante que allá me fui yo o alguien con el vecino bueno pero que no tengo donde tirar o que no tengo el contenedor es decir veo que todavía no hay un trabajo en cuanto a programar como se va a trabajar con la basura el basurero pasa regularmente cuando corresponde pero no hay un trabajo entonces se saca de aquí luego aparece por allá es decir no hay justamente una organización en cuanto a la primero erradicación de la basura cotidiana de todos los días porque ocurre que a la gente ya no le pasan ya entonces más ahí los tienen la otra esquina recuerdo también haber realizado algunos murales hace unos años atrás y ahí donde dice que los tienen la basura y van y la tir y son de ejemplo entonces la verdad es que escuchando a todos que hablamos siempre de lo que tiene que hacer el municipio de lo que tenemos que hacer como vecinos porque todos son vecinos la verdad es que es un deseo como concejal y como ciudadana que realmente se busque la manera ¿no es cierto? de trabajar conjuntamente no es solamente el medio ambiente ir y pegar un papelito o pegar un cartel y siempre decir o inculcarle al niño que no tiene que tirar el papel que es lo que hacemos nosotros como gran ah no pero si el señor ya lo tiró si el señor de eso todos los días te decían los niños todos los días vienen y le borran las bolas y las niñas porque así decían los niños entonces ellos ven el ejemplo que damos nosotros porque somos nosotros no vamos a decir que es solamente el de allá o el de frente y el mismo niño lo ve entonces lo hacemos curar de la escuela le hacemos todo un acto para sacar una foto a la criatura y vemos las actitudes que tenemos nosotros estamos mostrando en el niño donde él quiere hacer su camisito donde él quiere tener un lugar limpio para jugar ellos le tenían que ver y juntar la basura ayudar al vecino que estaba a la par porque eran basuras peligrosas había vidrio se encontraba un montón de cosas horridas de basura realmente muy peligrosas y nocivos de los niños donde realizan ese camino todos los días para ir a jugar y la verdad que seguimos en la misma seguimos en no saber qué hacer porque justamente no tenemos como decía el aconsejal existen las leyes municipales que son las que hacemos nosotros donde están cuáles son las faltas ¿no es cierto? justamente a la vida cotidiana o sea por ejemplo la gladiación del basilar a no tirar la basura en la vida pública existen leyes pero lo que pasa es que se tiene que poner en vigencia y se tiene que hacer cumplir el decir que le van a hacer una multa por tirar basura no tiene por qué la falsa si yo sé que no tenemos que tirarla también está el tema por ejemplo con su momento que también el aconsejal lo presentó el tema de la distribución de los contenedores la distribución de los contenedores no era para decir algo lo van a romper lo van a quemar era justamente para hacer una distribución equitativa para los barrios y que se evitara este tipo de problemas yo no había solicitado esa esquina donde se vuelve la esquina de basura donde se había de la fe de radicar bueno no fue no fue distribuido o sea un poco está en práctica ese tipo de ordenanza así que bueno obviamente acompañar siempre todo este tipo de proyectos que nos hace bien al municipio a nosotros y bueno a toda la sociedad en su conjunto nada más presidente gracias concejal Nieto ¿alguien va a hacer uso de la palabra? sí la palabra señor presidente tiene la palabra consejal bueno muchísimas gracias sin querer hemos hablado del río curamento y nos hemos ido por supuesto porque es un tema es un tema equitativo obviamente un tema de la basura del medio ambiente con respecto al juramento es algo básicamente un plan de la mano por su limpieza y por el estado en el que se encuentra yo he escuchado detenidamente a los demás concejales y creo que primero que nada deberíamos empezar a tratar temas de concientización en la sociedad suena fuerte por ahí hacer multas habría que tener un trabajo mucho más exhaustivo saber por qué hacerlo y además porque por ahí tira una basura en la plaza y bueno creo que no hay municipio que haga una multa por eso pero bueno para eso casualmente también están las ordenanzas las herramientas que se han puesto en marcha aquí en este consejo deliberante y que el ejecutivo no las lleva a cabo como la limpieza de los lotes baldíos recuerdo que los propietarios iban a ser una de dos en este caso si se lo limpiaba el ejecutivo mismo tenía que luego el propietario pagarle al ejecutivo por la limpieza del lote baldío y si no obviamente en este caso si estaba regulado que se lo multe con dinero por supuesto con trabajo comunitario también recuerdo que trajeron un proyecto de ordenanza del mismo ejecutivo el ex concejal que le mando un saludo también por día del periodista creo que es periodista también Nicolás Luna no sé si trabajan ya para no ser igual le mando un saludo trajo la puesta en marcha de la ordenanza sobre la quema del residuo que iban a ser fuertemente multados todas las personas creo que fue un debate exhaustivo acá con el presidente del consejo con quien le estaba hablando el mismo decíamos ¿muntamos o no multamos a las personas que quemen la basura? pero si la gente no le levanta la basura tiene una montaña de basura y no le queda otra que quemar esto es desecho este residuo finalmente se aprobó la ordenanza y hasta el día de hoy brilla por su falta de puesta en marcha lamentablemente herramientas tienen yo diciendo un poco con el concejal parla que por ahí dice que no es mucha culpa del ejecutivo si creo que es culpa de todos creo que pasa por la educación de cada una de las personas que vienen desde la casa como decía capaz tiene un boxer fijado por aquí por allá pero bueno el ejecutivo es quien tiene las herramientas y quien hoy hoy nos está gobernando entonces se tiene que hacer cargo de ese tipo de actos para eso ganó la elección se presentó sabiendo el problema que tenía el municipio de Cote de González y cuando se presenten todos ustedes también se presentan sabiendo cuál es la situación del municipio yo la verdad que voy a aprobar este proyecto voy a apoyar con mi voto por supuesto porque es de suma importancia y creo que gente tanto deshonesta y honesta hay a lo largo y a lo ancho del país no solamente en el noroeste si hay gente que realmente se ha hecho millonaria del égito público y hay gente que realmente ha sido muy pero muy honesta como recuerdo un presidente como el doctor Artur Guiria por ejemplo que se fue con los puestos desde la presidencia de la Argentina así que sería muy bueno empezar a inculcar este tipo de valores y concientización a todas las personas que nos rodean y llevaron con buen puerto sin duda esto que empieza por la casa de cada uno de nosotros nada más señor presidente muchas gracias gracias consejal Pérez alguien más hace uso de la palabra bueno yo simplemente para agregar a este proyecto que alguna vez tuve la oportunidad de hablar con un ingeniero porque yo creo que uno de los grandes problemas que por ahí tiene en principio cuando se habla de estos temas es no tener buenos asesores a la hora de la hora poner muchos asesores pero muchos inservibles yo creo que alguna vez me explicaba un ingeniero civil de que no es demasiado oneroso en cuanto a la inversión que se tiene que hacer en las márgenes de los ríos y después trae grandes beneficios económicos efectivamente es así a men de dar trabajo a la gente que está necesitando un trabajo muchas veces hemos hablado de la feria y tranquilamente eso podría ser un lugar donde le permita a muchos poder desarrollar una actividad económica importante a la hora de llevar productos inclusive para vender en ese lugar pero para eso tiene que estar armado como tiene que ser acondicionado como tiene que ser tiene que haber una persona que entienda el tema para hacer las cosas bien y entonces como digo con poca inversión no solamente pensar en los millones lo que escuchaba al concejal Carmon hablar de la plaza de que estaba más íter y bueno debe ser con 4 millones debe haber alcanzado para hacer por lo menos la limpieza de la plaza con 4 millones invertido en esas plazas que calculo que debe haber alcanzado con 4 millones para pagar 2 o 3 para que levanten la basura así que bueno la plaza es un problema el tema de la basura también es un gran problema para todos porque debe haber políticas desde el Estado para trabajar sobre esto no sobrecargar a los maestros pensando que tienen que enseñar sobre lo que es el ecosistema y el medio ambiente y todo lo demás y por detrás no hay políticas de Estado que realmente trabajen sobre ese tema el micro basura no lo van a arreglar los vecinos la levantada de basura cuando ya se ha hecho un micro basura en las casas tampoco me parece a mí que hay para eso hay un ejecutivo que es el que tiene que estar atento a eso y efectivamente la mayoría de las plazas hay un micro basura les toca a la plaza de la salud de la que está cerca de mi casa y también hay un micro basura en este tipo y lo grave es que los vecinos saben inclusive cuál es el vecino que lleva la basura entonces tampoco es muy difícil multar a ver si uno piensa en esto de los costos políticos que pone no a ver yo creo que el costo político por uno que se multa para que aprenda no tira la basura donde no corresponde significaría después también algo bueno y positivo porque habría 10 que estarían de acuerdo con los que el municipio de hecho que es tomar medidas fuertes sobre algo yo creo que cumplir la ley no significa estar en un estado destatorial ojo porque hay muchos que están confundidos y piensan que cumplir la ley cumplir la reglamentación cumplir lo que está escrito establecer un orden dedicado no señores cumplir la ley lo tenemos que hacer todos porque eso habla de una sociedad organizada y nosotros vivimos en una sociedad organizada por lo tanto tenemos que cumplir la ley sino para qué está la ley entonces tiene que haber políticas en cuanto a los medios y tiene que haber gente idónea que estemos pagando para que hagan cosas como corresponde y no demasiada gente inservible que no hace nada no presentan ni los informes no hacen absolutamente nada no pueden justificar el sueldo que ganan así que me parece que lo más importante es eso por bien de González dejemos de malgastar la plata de los gonzaleños invirtamos en lo que hay que invertir para poder vivir en un medio ambiente saludable y hablando de la basura quiero recalcar también aquí tuve la oportunidad de ir al hospital doctor H. Costa ayer y es una vergüenza como está el predio del hospital porque el hospital también está lleno de basura alrededor de lo que es la parte interna del hospital muchas veces uno no lo ve porque pasa y hay una pequeña pared a la vuelta pero dentro entre la pared y lo que es el edificio propio del hospital es importante el cantidad de basura que hay desde barbijo en fin de lo que busquen no puede ser en el hospital se supone que está en un lugar impecable donde esté la sed y todo lo demás pero lo que ve ahí es un macho que es tremendo que hemos querido la vuelta entonces no puede estar así parece que tiene que haber conciencia de todo esto como digo el hospital es una institución donde hay una persona a cargo esa persona a cargo tiene que tener el lugar digno yo creo que nos pasa en la escuela que buscamos que esté todo impecable y así tiene que ser cada institución tiene que manejarse como debe ser y el ciudadano tiene que también tomar conciencia obviamente para ser un ciudadano que realmente venga a beneficiarnos como si no una persona que no sabe vivir en una sociedad porque el derecho mío termina donde comienza el derecho de otro eso es básico está en la constitución por lo tanto tenemos que aprenderlo e incorporarlo más que le pese a mucho la constitución se ha hecho para repetirse bueno señores concejales hay un proyecto de declaración todos aquellos que estén por la afirmativa si no se le va a estar el proyecto queda aprobado por unanimidad no habiendo más puntos por tratar siendo horas 22 23 minutos del martes 7 de junio del año 2022 contando con la presencia de los señores concejales vicepresidente primero concejal Macarena Navarro vicepresidente segundo Néstor Sebastián Pérez concejal Madel Cintia Ramona Cajal concejal Julieta Leonora Nieto concejal Luis Carlos Palma Navarro concejal Juan Manuel Medina Carmona concejal Eva Gerina Nora Maldonado y concejal Valeria Margarina Hugo se da así por finalizada la sesión ordinaria número 15 barra 2022 agradecemos la presencia y labor del personal administrativo de los medios de comunicación del público en general muchas gracias muy buenas noches de la sesión de la sesión de la sesión Gracias por ver el video.